Bueno, me acabo de montar a un bus de los gratis, trolle, es un bus completamente gratuito, para máximo 40 personas, es una ruta corta de aproximadamente 30 minutos a 40 minutos, conecta con Bricker, con la pequeña Havana, aquí en Miami, Florida, seguiremos con ustedes más, Gerardo Núñez, Miami Catrachos. Gracias.